Juliana Furia Scaglione ha emergido como el fenómeno del año, captando la atención de todos. Su participación en Gran Hermano no sólo transformó su vida, sino que la catapultó de ser una figura desconocida a una celebridad en apenas seis meses. Su entrada al reality no fue sólo por fama, tenía sueños concretos como abrir su propio comercio y un gimnasio. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por momentos intensos, desde el diagnóstico y superación de una leucemia hasta controversias significativas. Una vez fuera de la casa, Juliana comenzó una serie de apariciones en programas de entrevistas. En la peña de Morphy, tuvo un encuentro tenso con Diego Leuco que cambió el tono de la entrevista. Todo iba bien hasta que Leuco hizo un comentario que no le sentó bien a Furia, cuando Salizos una de las más queridas y más insultadas. Juliana, decidida a no pasar por alto el comentario, intervino de manera contundente para expresar su desacuerdo. Visiblemente molesta, le hizo saber a Leuco su opinión con firmeza. No lo veo así, estás recontra equivocado. Te comiste el pescado podrido y amarillismo. La gente me ama, me dicen Maradona, él tenía su lado hermoso y su hat, eso lo hizo conocido en todo el mundo, respondió con altura. La reacción de Leuco fue una risa incómoda, pero Juliana continuó con su discurso, agradeciendo incluso a aquellos que la criticaron. Me hizo subir al bitcoin. Es una estrategia de marketing, yo sé que quizás no lo sabían pero me ayudó un montón, agregó, destacando cómo las críticas y el amor del público pueden ser herramientas poderosas en el mundo del entretenimiento. El incidente entre Juliana Furia y Diego Leuco en la peña de Morphy ilustra cómo las figuras públicas pueden enfrentar críticas y manejar la fama de manera estratégica. Juliana, con su franqueza y seguridad, defendió su imagen pública y aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre cómo la atención, tanto positiva como negativa, puede influir en su carrera. Este episodio subraya la importancia de la autenticidad y el manejo inteligente de la exposición mediática en la construcción y mantenimiento de una carrera en el mundo del espectáculo. Cuando salí de golpe sos una de las personas más mencionadas, más queridas y más insultadas también de la Argentina. No, no lo veo así, la verdad que no, la verdad que estás recontra equivocado, te pido mil disculpas igual porque sé que sos súper inteligente, pero bueno, vos te comiste, no, y bueno, se comió el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertas formas. ¿Vos decís que no hay gente que no te banca? Sí, poneme la débil y fue people, débil y fue people. Tipo, es como que no, la gente. ¿Vos decís que no hay gente que no te banca? No, chabón, salgo a la calle y la gente toda me abraza, me ama e incluso los antifurias se sacan foto. O sea, es una locura, me aman, este, no, no es por ese lado. Toda la gente que hizo hate, a ver, es así, es muy fácil, me dicen Maradona. Maradona tuvo su lado hermoso que todo el mundo la amó y tuvo su hate y eso lo hizo conocido en todo el mundo. Mirá, la verdad que gracias por hablar mal de mí porque me hizo subir el Bitcoin, o sea... El Furia Coin, el Furia Coin. Te juro, es una estrategia de marketing, yo sé que papás que no la sabían, pero me ayudaron. Gracias, sigan hablando mal porque me sirve, no paren.